Y una de las cosas que más me preocupa a mí en la vida y que veo muchos post cristianos y muchas cosas y lo dije claramente que a mí me preocupa es que a veces no tenemos equilibrio, no veo post como esto, solamente cree en las promesas de Dios, solamente piensa que Dios está contigo y todo va a estar bien, solamente recuerda que Dios te va a acompañar y Él te va a prosperar y no es cierto eso, no solamente eso dice la Biblia, porque no ponemos promesas como esta que está muy buena, en este mundo tendrán aflicción, en este mundo tendrán dolor, en este mundo experimentarán quebranto, pero tranquilos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo y soy un hombre de fe y creo en milagros y oro por milagros, pero ¿sabes? Muchas veces nuestro dolor que no entendemos tiene un propósito del cual pasamos muy rápido de vista. En esta historia cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro y lo resucita, Jesús resucitó a una persona, Lázaro su amigo, pero en esta historia una gran multitud que seguía a Marta y a María y que estaban para consolarlas a ellas, probablemente cien o ciento cincuenta personas fueron salvas porque creyeron en Jesús y nos enfocamos mucho en la historia de que resucitó a Lázaro. Te tengo una noticia, Lázaro se volvió a morir, Lázaro se volvió a morir, pero ciento cincuenta personas o la cantidad que quieras pensar que salieron y que estaban ahí, que tuvieron un encuentro con Jesús, fueron a la eternidad. A veces personas me dicen, ¿sabes qué? Esta persona está enferma de cáncer, hay que orar por ella. O ¿sabes qué? Esta situación difícil o tal persona perdió a un ser querido o esta otra persona está experimentando un dolor tremendo porque su papá se quedó sin trabajo y tienen un año sin trabajo y eso es la vida. Pero mi pregunta es, ¿los estamos acercando a Jesús? ¿Los traemos a la iglesia o solamente ponemos un WhatsApp de oren por esta persona porque tiene cáncer y está batallando, ni siquiera la has visto a la cara, ni siquiera la conoces? Y vamos a orar, yo no estoy diciendo que no oremos, pero no se trata de esto, va mucho más allá. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Escuche estas palabras de Jesús. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y contestó, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el Maestro está aquí y quiere verte. Entonces María, escucha esto, salió enseguida a su encuentro. Cuando los que estaban en la casa consolando a María vieron que salió con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies. Y quiero leer esto y me voy a regresar. Y dice exactamente lo mismo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nada más que hay una diferencia entre las dos hermanas, una diferencia grande e importante, porque no hay otro lugar, no existe otra forma, no hay nada que puedas hacer con tu dolor, que es mejor ir a los pies de Cristo Jesús. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, vea la reacción de Jesús, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Y entonces vienen las palabras más increíbles de este pasaje. ¿En dónde está? ¿En dónde le pusieron? Está allí, ven y ve. Y el verso 35, que es el inicio de mi predicación, Jesús lloró. Y se me hace muy interesante porque a veces nosotros pasamos por dolor y no entendemos. Y yo quisiera aterrizar esto en cuatro puntos, en donde tú y yo podemos aprender acerca del dolor. El primer punto que quiero decirte es que Jesús es empático al ver el dolor de los que ama. Jesús es empático al ver el dolor de los que ama. Y nosotros como iglesia tenemos que ser empáticos, tú en lo personal tienes que ser empático. A veces llegamos con personas y no hay palabras y no hay explicaciones y no hay respuestas. Lo mejor que podemos hacer es estar a su lado y llorar con ellos. El segundo punto es que Jesús tiene sentimientos. Y como te lo decía, Él nos diseñó con un alma. Así somos, es su diseño. Tenemos creatividad, tenemos sueños, tenemos emociones, alegría, dolor, tristeza. Así estamos diseñados. Pero Jesús también nos dice esto en Segunda de Corintios 1.4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Este es otro de los propósitos de nuestro dolor. Que nuestro dolor sirva para poder ayudar y bendecir a otros. El punto tres es que Jesús le dolió y se enojó. A Jesús le dolió y se enojó. Y sabes, yo pensaba en esta mañana, si está Gaby por ahí que me pueda ayudar, que muchas veces otro de los propósitos del dolor es uno de los principales catalizadores para llevarnos a tomar una acción en nuestra vida. Y muchas veces el dolor nos lleva a hacer cosas. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué te duele? Si tuvieras un poder, un superpoder en este mundo, ¿cuál sería y para qué lo utilizarías? Si no hay nada que te duela en este mundo, estás casi como muerto. Te has vuelto insensible. Y no podemos permitir eso en nuestra vida. Cosas suceden para la gloria de Dios, es el punto cuatro. Cosas suceden para la gloria de Dios. A veces pasamos por cosas que no entendemos, que duelen demasiado. Pero muchas son para la gloria de Dios. Tenemos que aprender a tener la sensibilidad de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y me encanta, Salmo 126, 5 dice, Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Algunos vamos a sembrar con lágrimas. Algunos vamos a pasar por cosas más difíciles. Jesucristo no solamente sembró con lágrimas. Sembró con sudor, con sangre y con su propia vida masacrada en una cruz. Para que tú y yo podamos encontrarnos con Él y podamos tener la vida eterna.